¿Qué tal amigos y amigas de Nación Deportiva? Un gusto compartir con todos ustedes en ya modo selección. Estamos pensando, por supuesto, en los tres partidos eliminatorios que le restan a la selección nacional en el octagonal, pensando, ojalá, que se pueda un boleto directo, que está muy complicado, y siendo más realistas, optando por el repechaje hacia Qatar al 2022, que es lo que se ve un poco más factible. Y vamos a hablar de un jugador que no está, que no estará, y que yo creo que difícilmente volverá a la selección por un largo periodo. Hablamos de Manfred Ugalde. ¿Y por qué traemos el tema a colación? Porque Brian Ruiz ha dado declaraciones a la Nación, a nuestro compañero Esteban Valverde, donde señaló que ha intentado, que intentó hablar con Manfred Ugalde, conocer un poco su versión, hacerlo recapacitar para que pudiera volver a la selección nacional y aportara, porque estamos en un momento en el que obviamente se necesita de todos. Y Manfred, lo dice Brian Ruiz en un lenguaje muy claro y muy directo, Manfred no le dio pelota, así de simple, así de claro. No le dio pelota al capitán de la selección nacional y al referente del fútbol costarricense. Y pues por eso vamos a hablar de este tema. Me acompaña Juan Diego Villarreal. Juan Diego, qué tal, un gusto siempre compartir con usted. La pregunta puntual, hay que dejar en paz ya el tema de Manfred Ugalde, si no está, por las razones que sean y que se respetan, no está y punto, se acabó. O qué debe pasar con este caso que sigue dando de qué hablar ya meses después de que el jugador se decidió excluir solo de la selección por diferencias de criterios con el técnico Luis Fernando Sárez. ¿Qué tal, Juan Diego? Hola, Cristian, ¿qué tal y a todos los amigos de la nación? A ver, Cristian, él fue muy claro, mandó un documento donde dice que renuncia, que mientras está Luis Fernando Sárez él no va a estar. Él estuvo, creo que Suárez habló una segunda vez, o intentó comunicarse con él, o al menos con sus representantes. Luego el mismo Rolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, indicó que intentó también convencerlo. Brian, y bueno, quién sabe cuántas personas más ha intentado, ¿verdad? Afines a su núcleo. Es una decisión muy personal. Y bueno, pues sí, yo creo que sí, tiene que dejarse en paz. El hombre está feliz en Holanda, él fue muy claro, y bueno, yo creo que también hay que tener, hay que aclarar, o al menos de alguna manera, al joven hay que tenerle un poco de paciencia por las decisiones que toma, pero también hay que tener la virtud de que es de palabra, no le digo, mientras está Luis Fernando, no vuelvo. Yo creo que si hubiera sido de alguna manera una, a ver, una calentura, como se dice popularmente, un arrancón por ahí, posiblemente él habría dado el brazo a torcer, o hubiera, se hubiera echado para atrás, como se dice popularmente. Sin embargo, Cristian, él no lo hace. O sea, que como dicen, es un chico de palabra, no quiero estar, no voy a estar. Que la selección está muy sécula, que el de clasificar, no importa, no voy a estar. Lo que sí creo, es que si esta selección clasifica, pues también que tampoco se quiera montar en la carroza de la victoria, que no lo creo tampoco, por lo que él ha mencionado. Así que Cristian, usted tiene razón, no hay que dejar el muchacho que traje en Holanda, a veces juega un partido, de pronto está en torneo de copa, eso no lo toma en cuenta, o juega el tiempo de reposición. Sin embargo, está en Holanda, le está yendo, pues, relativamente bien para lo que uno puede esperar. Y yo creo que Cristian ya es el momento de que se pase la página, perdón, de Manfredo Galdi. Sí, yo tengo varias consideraciones sobre el tema. Número uno, respeto la decisión de Manfredo Galdi, él sabrá si él cree que es lo mejor, pues allá él, son sus decisiones, es una persona ya mayor de edad, que aconsejado no tomará las mejores decisiones a lo que él considera. O sea, no comparto, pero ya es un tema muy mío. Me parece que más allá de que, sí, Fernando Suárez dijo un efecto, o expuso las razones por las que no utilizó a Manfredo Galdi en la fecha 2 y en la fecha 3 de la octagonal, luego de utilizarlo como titular ante Panamá, aduciendo de que no ganaba duelos, o que le costaba ganar duelos por la parte física. Yo no lo sentí tan grave, ese es otro tema, esa es una percepción mía, ese es un pensamiento propio que yo tengo, y me parece que sin conocer algo más de fondo, porque solamente podemos hablar de lo que vimos y lo que es expresar, me parece que no daba para una decisión tan drástica de Manfredo Galdi. Ese es mi punto de vista, ellos lo conocerán mejor, e incluso me encantaría que Manfredo Galdi hubiera dado más explicaciones que hablar un poco más del tema, no solo con nosotros, con todos los medios en general, con toda la afición, porque hay muchas dudas, Manfred, usted decía Juan Diego que él dio sus razones, yo creo que es que no dio muchas razones, dijo no quiero volver, no comparto con el Fernando Suárez, no voy a estar con él, pero bueno, ese tema ya estaba para mí cerrado, y yo sigo pensando que ya es un tema del que no hay que darle más cuerda, de que ya hay que dejarlo en paz, punto final, hay que pasar la página, Manfredo Galdi no está, si es un muchacho con muchas proyecciones, y es un muchacho que tiene un futuro prometedor, que ha hecho cosas a destacar en su presente, pero no está, y punto, la selección no es él, no es solamente un jugador, y desgraciadamente no se puede contar con él. Ahora, otros dos puntos que yo tengo, me parece a mí que lo de Manfredo Galdi debería de trascender, en el sentido de que no es que solamente, ya no estoy cuando estaba Luis Fernando Suárez, y ya apenas se vaya él, yo voy a volver, me parece que la federación tiene que tener una postura un poco más firme, en el caso de Manfredo Galdi, ya lo decía usted, yo no creo que él, si la selección clasifica, va al repechaje y vuelva, pero si en el próximo proceso nada más es como, ahora sí, ya quiero volver, vengan por mí, o mándenme en la convocatoria, pues yo creo que tampoco puede ser así tan simple, hay mucho que aclarar a lo interno, incluso con Manfredo Galdi, y que él se exprese, y que hable también públicamente sobre la situación, y lo otro que yo voy a tocar aquí, Juan Diego, y se lo quiero preguntar a usted, no hace mucho sucedió una situación similar de cierto modo con Jimmy Marín, recordemos que el jugador estaba concentrado ya para Copa Oro, en la era de Gustavo Matosas, le salió la oportunidad de marcharse al fútbol internacional, propiamente al fútbol de Israel, y Jimmy decidió dejar la concentración, sabiendo que se arriesgaba algún castigo y demás, y qué extraño Juan Diego, a Jimmy Marín le pusieron seis meses de sanción, por irse de la concentración, por renunciar a no estar más en la selección en ese momento, y con Manfredo Galdi no ha sido similar, sí hay manifestaciones de parte, por ejemplo Rodolfo Villalobos, de que no está de acuerdo con el tema, de que le molesta, don Luis Fernando Suárez ya no quiere ni hablar del tema, tampoco se le ha preguntado en conferencias de prensa, se dice, el tema está desde el día uno, al igual que como está ahorita, punto muerto, yo no he hablado con Manfredo Galdi más allá de eso, no sé cómo será su situación, se cerró ahí, porque el jugador dijo que no quería estar, pero porque, yo me pregunto, tal vez es desconocimiento mío, pero por qué la federación actuó con un castigo a Jimmy Marín en ese momento, que no estamos hablando de que sea un caso muy lejano, Juan Diego, esto fue agosto del 2019, y como Manfredo Galdi, tal vez no hay un pronunciamiento más fuerte, esperaríamos uno, tal vez, si hay un castigo, un análisis, no sé, no sé si estoy equivocado yo, Juan Diego, no sé usted qué piensa del tema. A ver, yo creo que Manfredo llegó y mandó un documento a la Federación de Universo Público después de que pasó los tres partidos, no fue que él dejó votado la selección como Jimmy, no fue la concentración, él simplemente, y creo que lo hizo de buena manera, esperó el primer partido, posiblemente fue con el técnico, le dijo, no, mire, no me gustó como está todo, ya el hombre dijo que había perdido los duelos, ahí quizás se sintió un poco, pues, no le gustó las declaraciones, y terminó todo tranquilo, no hizo alboroto, no hizo burbú, y mandó su documento donde dice renuncio, o sea, eso es como cuando una carta de un empleado, pone la carta, mire, voy a renunciar, aquí está la carta, me quiero ir, no estoy a gusto, o sea, yo creo que eso debe respetarse, y yo creo que pues la federación no ha intentado, no ha hablado de castigos, a ver, si Luis Fernando Suárez se va de este proceso, clasificando a el mundial, o después del mundial, y resulta que llega X entrenador, y lo convoca, y él accede, ¿cuál es el problema? lo está volviendo a llamar, y él fue muy claro, con mi Fernando Suárez no quiere estar, yo creo que a él, a él, por su juventud, a veces uno puede esperar, esos arranques, pero me parece que tiene una madurez como para ayudarlo con calma, él no hablaba en redes sociales de eso, no ha expresado, no ha expresado en ningún momento, lo que dije, y punto, yo creo que en eso se le debe respetar, y creo que pues, también reconocer, que es un tipo de palabra, que la federación, yo no creo yo que sea necesario, que hagan un castigo, porque él me parece que hizo la manera correcta, y después si viene otro técnico, llama, ¿por qué no? o sea, ¿cuál es el problema? él renunció y dijo, no quiero estar con Luis Fernando, el problema es que Luis Fernando Suárez, continúe más años, a ver qué pasa, Cristian, también yo creo, y es algo muy personal, a ver, ¿cuánto le ha costado Luis Fernando, se va a entender, de alguna manera, el jugador Tico, ¿no? Recordemos, que con los microciclos, él logra lo que no venía haciendo, con, en los partidos anteriores, ¿verdad? Buscar un grupo, amalgamar un conjunto, donde le ha dado resultados, él venía muy poco, muy pocos días, de estar al frente de la selección, con muy pocos jugadores, quizás algunos, lo habían decepcionado un poco, y otros no era lo que él esperaba, y él dio esas declaraciones, tal vez se apresuró a darlas, por el contexto, de que tenía muy poco tiempo, conocer los jugadores, quizás ahí es donde uno dice, bueno, tal vez, Manfred sí fue un poco, impulsivo, ante una, ante una declaración, de Luis Fernando Suárez, pero bueno, es un chico que también, tiene, tiene su personalidad, yo creo que recordemos que él, él con la prensa, nunca ha sido como, como tan abierto, nunca ha sido un tipo mediático, en el sentido de, de que X o Y razón, en fiestas, o como, que no estás de novias, o que no estás así, muy, muy faranduleras, creo que sí, un chico que se ha mantenido, muy, muy quieto, a pesar de que, en el que debutó con 17 años, y en el Deportivo Zapriza, que es un peso muy importante, así que, Cristian, yo creo que hay una serie de factores, que, que se han dado, pero yo, no creo que un castigo, la federación esté, esté bien, y me parece que él, bueno, como usted dice, ya Luis Fernando Suárez, no se le debe preguntar, yo creo que ya es majadría, más, me parece que es majadría, de la prensa, en algún momento, o sea, es como, es como insistirle, que por qué no llama, Patricio en Bolanos, es lo mismo, o sea, y con el respeto a Bolani, Bolani sí quiere estar, pero Manfred no quiere, y ninguno de los dos convoca, así que, yo creo que ya es cuestión, de respeto al entrenador, y que él, pues, toma sus decisiones para bien, porque si son para mal, él es el primer perjudicado. Sí, yo a Manfred sí le destaco, lo mismo que menciona usted, Juan Diego, es una persona, madura, pese a su corta edad, y es firme en sus decisiones, eso sí es una realidad, porque ya lo han buscado, hemos sabido, incluso, si no me equivoco, y usted me corrige, creo que el mismo Jafet Soto, en su momento, ya ha mencionado que, Correcto, Jafet Soto mencionó aquí algo, en un momento, y ha hablado con, con el entorno de él, ¿verdad? Pero bueno, el chico, sé que ese es, tiene, como cuando dice, no, no, ¿verdad? Eso es, tiene la personalidad, para sostener sus decisiones, está bien, yo, yo eso no lo cuestiono, no cuestiono su decisión, porque es personal, yo no la comparto, pero, pero está bien, es él, y eso sí, yo, yo lo que sí siento, Juan Diego, es que, más allá de, de que las situaciones con Luis Fernando Suárez, es una percepción, también muy mía, cuando se ha ocupado de él, en un momento complejo de la selección, él prefirió no estar, él dio el paso al costado, por las razones que sea, privó un poco más lo individual, que lo colectivo, eso es lo que yo pienso, por eso es que tal vez, yo no comparto su decisión, pese a que la respeto. A ver, Chris, usted, usted dice, él no quiso estar, cuando se le necesitaba, usted cree que también, no puede pensar, ah, ahora me convoquen, y me van a decir, ahora sí, regresa cuando las cosas, están más maduras, ya no está, ya no está tan verde, el fruto, ahora está más maduro, pero él lo tomó, pero también, habrá un sector de la prensa, que le cuestione eso. Pero Juan Diego, a él se le, se le convocó desde el inicio, entonces yo no, no creo que es que se le esté, llamando ahora, solo cuando se necesita, incluso, yo le voy a ser sincero, a mi parecer, como bien lo dice usted, en los microciclos de la, de la selección, Luis Fernando Suárez, ha logrado encontrar soluciones, y más allá de que no tenemos un goleador y demás, yo creo que este es el momento, en el que menos se necesita, Manfred Ugalde, me parece a mí, y no porque no aporte, no porque no tenga calidad, si la tiene, es un buen jugador, es de mucha proyección, pero, me parece que ya se logró, construir un grupo, yo por eso incluso, es otro tema, pero, yo no cuestiono, que se hayan convocado, siete jugadores del herediano, como alguna gente, lo ha cuestionado, y es lógico, Suárez está apostando al trabajo acumulado, y yo por eso considero, que incluso, en este momento, es cuando menos se necesita Manfred, por eso que le digo, porque ya se construyó un grupo, hay una, una idea clara en ese grupo, están muy unidos, y me parece que hay que seguir con ellos, yo siento que incluso, por lo mismo mencionaba, ya hay que pasar la página, Manfred, no quiere, por Luis Fernando Suárez, por lo que sea, no quiere estar, está bien, es su derecho, hay que dejarlo en paz, hay que dejarlo tranquilo, ya veremos más adelante, si esto le pasa factura, al jugador, si se le vuelve a convocar o no, si incluso, en otro momento, pero ya estamos suponiendo, algún otro grupo de seleccionados, hasta preferiría que no esté, porque no estuvo, cuando más lo necesitaron, o cuando era muy necesario, eso ya, son situaciones que acarrearía, acarreará, perdón, al jugador en su momento, incluso, puede traer implicaciones deportivas, pero seguimos suponiendo, si Manfred algún día, quiere jugar en la Premier, le va a costar, por el tema del, del porcentaje de partidos, que hay que tener con selección mayor, que, que hay que recordar eso, verdad, un jugador para que llegue a la Premier League, tiene que tener un porcentaje importante de juegos, con su selección, Manfred no lo tiene por decisión propia, pero es, es su decisión, es, es un tema de, que nadie se puede meter con él, yo, para ir cerrando, sí, le respeto a Manfred, del tema de, de su entereza, de que se mantiene, eso está bien, y creo que ya hay que dejar de insistirle, ni el federativo, ni el entrenador, ni compañeros, ojo, destaco lo de Brian, es un buen líder, trató de solucionar, trató de, de apaciguar, trató de convencer a un muchacho, de transmitirle su experiencia, Manfred no lo quiso así, Manfred no quiso aceptarlo, está en su derecho también, pero yo creo que ya lo de Manfred hay que dejarlo ahí, Juan Diego, es, es historia, ya veremos si dentro de uno o dos años, cuando estemos pensando en el siguiente mundial, hará falta, o se tendrá que convocar, o no a Manfredo Galdi, pero de momento yo creo que, ni el jugador quiere estar, y me parece que ya no se necesita, al jugador, por lo que anteriormente expliqué Juan Diego. Sí, Cris, yo, como dice usted, yo respeto la decisión de Manfred, me parece, que tuvo la palabra para sostenerla, y bueno, se atendrá las consecuencias, si va a un mundial, esperemos que sí, lo leo irá al simple, don Luis Fernando, y por qué no, si el día de mañana, don Luis Fernando, yo creo que por personalidad, también don Luis Fernando dice, no quiere estar, ok, no quiere estar, punto, yo no voy a rogarle a nadie, y está en su derecho también decir, no le voy a rogarle a nadie, porque si usted me dice, que el jugador que es en este momento, es el goleador de la, de la, de la, de la, de Edilici, que tiene, no sé, 12, 15 goles, que está rompiendo todos los parámetros en Holanda, ahí fue puña de Guay, sí, ahí es un jugador que, que hay que mandar a, hay que mandar, no, hay que mandar a ser el presidente de la República, para que lo convenza, perdón Juan Diego, un, un Keylor Navas, en su momento, por eso, o sea, exactamente, pero él apenas está, digamos, él está, yo creo que lo que hizo una segunda, en el Lómer de Beli, que lo hizo bien, está haciéndolo bien, es más, yo pensé, yo soy de los que, no, no lo niego, yo creí que no me voy a pegar, que le iba a costar mucho, y quisiera volver a los seis meses, me dejó callado, pues en buena hora, creo que alguna vez, incluso le hablamos aquí, y me parece que lo está haciendo bien, pero a ver, hoy en día, se necesita, jueves que estén, concentrados, y que estén deseosos, de comerse el mundo, y ganarse un puesto, si él no está mentalmente, dispuesto a hacerlo, dicen, simplemente, que mejor se quede en Holanda, que, pero bueno, en Países Bajos, que disfrute su estadía, que juegue, que crezca como jugador, que sea preponderante, y que, quizás, un par de años, si no está Luis Antonio Fernando, pues que también tenga, esa opción de venir, porque, hay casos, vemos los mexicanos, Carlos Vela, que se desperdició, nunca quiso ver con la subselección, nunca, nunca fue mundial, y en fin, son decisiones, por X o Y razón, hoy, hay que respetarla, y yo creo que ya tiene que ser un tema, ya muerto para, para todos. Como dicen por ahí, Juan Diego, caso cerrado, yo creo el tema de, de Mambre Dugal, de ya, hay que dejarlo ahí, al menos por este 2022, y, y todo lo que reste, de la ruta mundialista, de los tres partidos, Canadá, El Salvador, Estados Unidos, ojalá un repechaje, bueno, ojalá directo, pero es muy difícil, pero si no, el repechaje, por lo menos, hay que dejar el tema ahí, usted bien lo dice, los que quieren estar bien, y los que no, no pasa nada, yo incluso para cerrar, creo, que si Brian Ruiz, o Jafet Soto, o Rodolfo, y ya luego, se hubieran convencido a Manfred, de que volviera, hasta puede, romper un poco la armonía, que hay en el grupo, porque me parece, que hay muy buena química ahorita, y tal vez alguno que otro, se va a sentir incómodo, entonces, o va a generar división, usted sabe que así son los grupos, Juan Diego, no estoy diciendo. Sí, si yo tengo un problema con usted, yo tengo que resolver con usted, no tiene que haber un tercero. Exactamente, exactamente, así que yo creo que, hay que dejarlo ahí, que siga creciendo, en el tuente, y todo bien, se respeta la decisión del jugador, no hay que acribillarlo, aunque uno no la comparta. Muchas gracias, Juan Diego, invitados todos, por supuesto, y todas, a dejarnos sus comentarios, qué opinan del tema, si es caso cerrado, o si más bien hay que tratar, y pues me dice Juan Diego, a mandar hasta el presidente, que lo llame, para que pueda hablar con más, pero vamos a ver qué pasa, muchas gracias Juan Diego.